Y en el siguiente tema vamos a ver los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Entonces tenemos en primer lugar el hombro, ¿no? Aquí vamos a tener a los músculos del hombro. Vamos a dividir en cuatro grupos, son cuatro grupos musculares, los cuales tienen que ver con las caras que presenta el hombro, ¿no? Entonces vamos a ver a este nivel el grupo anterior que está en la cara anterior del hombro. El grupo anterior está conformado por los músculos pectorales, el pectoral mayor, pectoral menor y también está el subclavio. A continuación tenemos al grupo lateral o externo, donde está el músculo deltoides, ¿ya? Únicamente el deltoides. Otro grupo es el grupo interno o medial, donde se va a encontrar el músculo cerrato a este nivel, ¿no? Cuando se levante el brazo, lo que está por dentro, entonces es el cerrato anterior o cerrato mayor a este nivel. Y finalmente hay un grupo posterior. Este grupo posterior contiene muchos más músculos. En este están todos los músculos tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la escápula y que los vamos a detallar después, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este grupo anterior, donde tenemos a los músculos pectorales. Como decíamos, en primer lugar veremos a este. Este es el músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor va a presentar las siguientes inserciones. Este se inserta en la clavícula a nivel de los dos tercios internos del borde anterior de la clavícula, ¿sí? Y ahí se inserta. También se va a insertar en la cara anterior del esternón a nivel del manubrio y el cuerpo del esternón, ¿no? Cerca a su borde lateral. También su inserción se prolonga hacia los cartílagos costales, del primero al sexto cartílago costal. Y se extiende hasta la cara externa de las costillas, desde la primera hasta la séptima costilla, ¿ya? Esta inserción luego de este músculo que es bastante ancho, cada vez se va haciendo más estrecho. Y va a terminar este en la corredera bicipital, justamente a nivel del labio anterior o labio externo de la corredera bicipital. Ahí termina, ¿ya? Este músculo pectoral mayor va a presentar la siguiente acción. Cuando se contrae este músculo, lo que hace es la aducción o aproximación del brazo. Aproxima el brazo hacia el cuerpo. Como también va a producir la rotación interna o rotación medial del brazo, ¿sí? Rotación hacia adentro del brazo, ¿ya? Profundo a este, debajo de este músculo pectoral mayor, está este otro. Este es el músculo pectoral menor. Este músculo, llamado músculo 345, este músculo pectoral menor, tiene su inserción costal en la cara externa de la tercera, de la cuarta y de la quinta costillas, ¿ya? Tercera, cuarta y quinta costillas. Entonces, a ese nivel tiene su inserción, este músculo pectoral menor. Luego, este se va a dirigir hacia el apófisis oracoides de la escápula. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Es media leve su acción, sin embargo, por la inserción que presenta a nivel de las costillas, tercera, cuarta y quinta, cuando se contrae, eleva estas costillas. Entonces, interviene de alguna forma en la inspiración, ¿ya? Como también otra acción va a ser aproximar el muñón del hombro o muñón de escapular hacia el tórex. A continuación está el músculo subclavio. Ahí lo tenemos, el músculo subclavio. ¿Por qué se llama subclavio? Porque se encuentra por debajo de la clavícula. Entonces, las inserciones de este músculo son el canal del subclavio, que se encuentra en la cara inferior de la clavícula. Ocupa todo ese canal rugoso de esta cara inferior de la clavícula. Y luego se dirige hacia el primer cartílago costal y la primera costilla, ¿no? Cara superior de la primera costilla. Entonces, ahí termina este músculo. Este músculo subclavio, su acción es muy leve, ¿no? Al elevar, al contraer, se eleva la primera costilla. Entonces, favorece también la inspiración, pero repito, leve por las características de este músculo. Aquí nuevamente está el pectoral menor, el subclavio. Y habíamos visto aquí al pectoral mayor. Entonces, con eso hemos descrito al grupo anterior. Vamos con otro grupo. Aquí tenemos al grupo interno o grupo medial constituido por este músculo, que es el cerrato anterior o cerrato mayor, ¿sí? Este músculo cerrato presenta justamente esa denominación, lo llaman cerrato, porque miren sus fascículos, le parecen a las sierras, ¿no? A los dientes de una sierra, ¿sí? Entonces, este músculo cerrato tiene las siguientes inserciones. Este se inserta en la cara externa desde la segunda hasta la novena o décima costillas, ¿sí? Desde la segunda hasta la novena o inclusive la décima costillas, cara externa de estas. Luego, todo este cuerpo muscular que es ancho, grueso, se va a dirigir hacia el borde espinal o borde interno de la escápula. Para terminar, en la cara anterior del borde espinal o borde interno de la escápula, ¿sí? Siguiendo esta línea de inserción, ¿no? Que se dibuja ahí, pero en la cara anterior de la escápula, ¿bien? Entonces, ahí tenemos su inserción de este músculo o las inserciones de este músculo. Les comento que este músculo se encuentra inervado por una rama, una rama colateral del plexo brachial. El nervio que da la inervación a este músculo se llama nervio torácico largo o nervio respiratorio de Charles Bell. ¿Por qué recibe esta denominación? Por la importante función que le atribuye a este músculo. Cuando este músculo se contrae, debido a la inserción que tiene en casi todas las costillas, este actúa de forma muy importante en la inspiración, ¿sí? Este es un músculo inspirador, ¿ya? Entonces, por eso también el nervio que llega a este músculo recibe ese nombre, ¿no? Entonces, favorece la inspiración. Esa es la acción fundamental. También, por otro lado, lo que hace es aproximar la escápula al tronco, ¿sí? Aproxima debido a la inserción que presenta a nivel de su borde espinal o interno de la escápula. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el grupo interno, grupo medial constituido por este músculo cerrato anterior o cerrato mayor. Vamos ahora con el grupo posterior. En este grupo posterior vamos a encontrar a estos músculos que están tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la escápula, ¿sí? Comenzaremos con la cara anterior de la escápula. En la cara anterior de la escápula tenemos a este músculo, el músculo subescapular. Este ocupa la fosa subescapular, la fosa del mismo nombre, ¿no? La fosa subescapular que está en la cara anterior de la escápula, ¿sí? Este se inserta inclusive a nivel de esas crestas, tanto las que se aproximan hacia su borde espinal como en la cresta oblicua que se presenta cerca al borde externo, ¿no? En esta cara anterior. Sus fascículos ocupan toda esta fosa subescapular, es un músculo ancho, grueso, y este se dirige lateralmente hacia arriba para terminar mediante un tendón, ¿sí? Un tendón grueso a nivel del tubérculo menor o troquín. Entonces, finalmente se inserta en este tubérculo menor o troquín del húmero, ¿ya? Ahí termina este músculo subescapular. Vamos con los que se encuentran en esta cara posterior. En la cara posterior de la escápula, ahora vamos a tener a los siguientes. Antes de ello, perdón, me olvidaba hablar de la acción de este músculo. El músculo subescapular va a tener la acción principalmente de aducción o aproximación del brazo, ¿no? Y un poco también coadyuva en la rotación interna o rotación medial del brazo. Pero principalmente es aductor, ¿sí? Aductor o aproximador del brazo. Entonces, esa es la acción de este músculo. Vamos con los siguientes. Como decíamos ahora en la cara posterior de la escápula, vamos a encontrar al músculo supraespinoso. También está el infraespinoso y está el músculo redondo menor, ¿ya? Entonces, vamos con el supraespinoso. Como su nombre lo indica, este músculo supraespinoso ocupa la fosa supraespinosa, que se encuentra en la cara posterior de la escápula por encima de la espina. Esto es la espina de la escápula. Por encima de esta está la fosa supraespinosa ocupada por este músculo del mismo nombre. Se dirige lateralmente luego y termina en la parte superior, en la parte más elevada superior, del tubérculo mayor o troquiter del húmero. Ahí termina. A continuación está el músculo infraespinoso. Este músculo infraespinoso ocupa también la fosa del mismo nombre, la fosa infraespinosa, que se encuentra en la cara posterior de la escápula por debajo de la espina. Se dirige hacia arriba y lateralmente para terminar luego a nivel del tubérculo mayor del húmero o troquiter, inmediatamente por debajo del supraespinoso, ¿no? Está primero el supraespinoso y debajo el infraespinoso. Y por último, tenemos a este músculo redondo menor o teres menor. O sea, de este grupo, ¿no? El teres menor o redondo menor. Este se va a insertar en la cara posterior del borde axilar o borde externo de la escápula, inmediatamente por encima de esa línea rugosa oblicua que se presenta cerca a este borde axilar, ¿no? En la cara posterior, ¿sí? Entonces, por encima de esa línea rugosa oblicua, ahí tenemos la inserción del redondo menor. Este músculo luego se dirige hacia arriba y hacia afuera para terminar también en el tubérculo mayor o troquiter del húmero, por debajo del músculo infraespinoso. En ese orden, entonces, vamos a tener de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿ya? Son los tres músculos que se insertan en este tubérculo mayor o troquiter del húmero. Y les comento que la acción es similar. Los tres tienen una misma acción. Por eso los vamos a ver en conjunto la acción de estos tres. Entonces, ¿cuál es la acción de estos tres músculos? Han sido también denominados como los músculos del manguito rotador. Estos músculos cumplen la función o la acción de adeducción o separación, ¿sí? Adeducción o separación del brazo es una de las acciones. Y también estos actúan en la rotación externa o rotación lateral del brazo, ¿ya? Separación del brazo y rotación externa o rotación lateral del brazo. Aprovechamos aquí esta gráfica donde también está el músculo subescapular. Allí está su inserción a nivel del tubérculo menor y por aquí el supraespinoso. Bien, acá otra vez tenemos al supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, y tenemos por aquí al romboides, recuerda, ¿no? Romboides menor, romboides mayor, ¿sí? A este nivel, ¿no? Está por encima de la espina, el romboides menor y el romboides mayor por debajo de la espina, ¿sí? Ok, a ver, acá. Ahora, vamos a ver, como decíamos, el redondo menor se inserta en esta cara posterior del borde externo o axilar de la escápula, pero por encima de esta línea oblicua, ¿no? Por encima, ¿sí? Un cambio, por debajo de esta línea oblicua tenemos aquí la inserción del músculo redondo mayor, ¿eh? Entonces, aquí está el redondo mayor. Este vamos a describir ahora. Este músculo redondo mayor se inserta, entonces, en esa cara posterior del borde axilar o borde externo de la escápula por debajo de la línea oblicua rugosa, ¿no? Y este se va a dirigir lateralmente y hacia arriba para luego terminar, mediante un tendón que es así alargado, asintado, en el labio posterior o labio interno de la corredera bicipital. Ahí está, ¿no? Esto es la corredera bicipital. Hemos mencionado que en este labio anterior o labio externo se inserta el pectoral mayor. Y ahora estamos con el labio interno o labio posterior, donde está el redondo mayor. Y luego veremos que en este fondo de la corredera bicipital se inserta el dorsal ancho, ¿ya? Les comento lo siguiente. Este músculo redondo menor y el redondo mayor van a formar un espacio, ¿sí? Juntamente con la porción correspondiente del húmero y del homóplato o de la escápula, forman aquí el triángulo de los redondos. Miren, un espacio triangular entre el redondo menor y el redondo mayor. Este triángulo de los redondos está interceptado por este pendón, por este músculo. ¿Cuál es este músculo? Esta es la porción larga del tríceps brachial. Esta porción larga del tríceps brachial, entonces, intercepta este triángulo de los redondos y lo convierte en dos espacios, dos. Uno que tiene la forma de un cuadrado, es un cuadrilátero, y este otro mantiene su forma triangular. Entonces, tenemos por aquí al cuadrilátero húmero tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps, ¿sí? Húmero tricipital o cuadrilátero de Belpo. Y este va a ser el triángulo homo tricipital, que está entre el homóplato y el tríceps, ¿no? Triángulo homo tricipital. Pero, a su vez, este también está delimitando, junto con el redondo mayor y el húmero, este triángulo, que va a ser llamado, en este caso, triángulo húmero tricipital. ¿Sí? Lo vemos acá. Este es el cuadrilátero húmero tricipital, este es el triángulo homo tricipital, y este el triángulo húmero tricipital. ¿Cuál será el contenido de esos espacios, sí? Cada uno de estos espacios tiene contenido vascular y nervioso. Este, que es el cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Belpo, contiene vasos y nervios circunflejos. Es decir, contiene al nervio circunflejo o nervio axilar, que es una de las ramas terminales del plexo brachial, y contiene también a la arteria circunfleja posterior. Esta arteria circunfleja posterior es rama de la arteria axilar. La arteria siempre está acompañada por la vena, ¿no? Por la vena circunfleja, que es satélite de esta arteria. ¿Ya? Entonces, vasos y nervios circunflejos por este cuadrilátero húmero tricipital. Este otro, a continuación tenemos ahora este otro, que es el triángulo homo tricipital. Este triángulo homo tricipital está ocupado por una rama que proviene de la arteria escapular inferior o arteria subescapular, a la cual se denomina arteria circunfleja de la escápula o circunfleja escapular procedente de esta arteria, ¿no? De la arteria escapular inferior o arteria subescapular, lo mismo, ¿sí? Finalmente, este otro triángulo, este es el triángulo húmero tricipital. Este triángulo contiene al nervio radial, ahí lo tienen, del nervio radial también es una de las ramas terminales del plexo brachial y también contiene a la arteria humeral profunda, que es también rama de la arteria axilar. ¿Ya? Esta arteria, la, no, perdón, la arteria humeral profunda, que es rama de la arteria humeral, ¿sí? Corristo. A ver, ahora, les cuento que estos dos elementos atraviesan este triángulo húmero tricipital porque luego de hacerlo van a dirigirse hacia la cara posterior del húmero, ¿sí? Y justamente estos dos elementos pasan por ese canal de torsión o canal radial del húmero, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado al describir la cara posterior del húmero. Bien, listo. Ahora vamos, seguimos con la descripción, vamos a hablar ahora de este músculo que es el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Este músculo dorsal ancho presenta las inserciones a nivel de las apófisis espinosas de las seis últimas vértebras dorsales, de las apófisis espinosas de las cinco vértebras lumbares, ocupa el canal sacro que está entre la cresta sacra media y la cresta sacra lateral, albarca también el tercio posterior de la cresta ilíaca, sus fascículos se dirigen también y se adhieren hacia la cara externa de las cuatro últimas costillas, y por otro lado, también sus fascículos cruzan la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. Luego de estas múltiples inserciones a nivel de la columna dorsal, lumbar, sacra, a nivel de la cresta ilíaca, las cuatro últimas costillas en su cara externa e inclusive este ángulo inferior de la escápula en su cara posterior, luego de estas múltiples inserciones, este músculo que es bastante ancho, grueso, por eso se llama también dorsal ancho, este luego se va haciendo cada vez más estrecho, termina mediante un tendón que es mucho más corto, pero tiene esa forma alargada, asintada, como una cinta, y este tendón termina en el fondo de la corredera bicipital. Ahora, ¿cuál será la acción de este músculo? Al igual que todos los músculos que se insertan en esta corredera bicipital, tanto el redondo mayor como el pectoral mayor y el dorsal ancho, tienen la misma acción, que es la aducción o aproximación del brazo hacia el cuerpo, como también la rotación interna o la rotación medial del brazo, los tres, rotación interna, rotación medial del brazo. Adicionalmente, este músculo dorsal ancho, aparte de esas acciones, también este, cuando toma su punto fijo a nivel del húmero, este hace la elevación del tronco, por la inserción que presenta en las distintas estructuras del tronco. Elevación del tronco. Es otra de las acciones de este músculo. Vamos a ver ahora, finalmente tenemos al grupo lateral, hablando del hombro, está el grupo lateral o externo, donde encontramos al músculo deltoides. Este músculo deltoides tiene tres tipos de fascículos, se reconoce fascículo anterior, medio, posterior, o podemos también denominar fascículo anterior o clavicular, fascículo medio o acromial, y fascículo posterior o escapular. El fascículo anterior o clavicular se inserta a nivel del tercio lateral o tercio externo del borde anterior de la clavícula. El fascículo acromial alcanza todo lo que es la parte externa, borde lateral de la acromión, del homóplato. Y finalmente, el fascículo posterior o escapular se inserta en este labio, como podemos ver ahí, labio inferior del borde posterior de la espina de la escapula. Sabemos que el labio superior, este labio superior, va a estar ocupado por el músculo trapecio, de esta forma. Esto que ustedes ven acá es el trapecio. Labio superior del borde posterior de la espina de la escapula por el trapecio, así como también el acromión y también el borde posterior de la clavícula. Están ocupados por el trapecio. Y hacia abajo, en cambio, tenemos al deltoides. Entonces, ahí tenemos las inserciones de este músculo deltoides. Este luego de cubrir toda la articulación del hombro, la articulación escapulohumeral, se considera también como un medio de unión de esta articulación del hombro. Este luego se va haciendo cada vez más estrecho y termina mediante una línea de inserción. Sigue una línea de inserción que tiene más o menos la forma de una B. B dentilabial o UB, ¿sí? Entonces, esta línea de inserción, esta B deltoidea, como se va a llamar, esta B deltoidea se encuentra en la cara anteroexterna de la diáfisis del húmero. Ahí termina, ¿no? Ahí tiene su inserción final en el húmero. ¿Cuál será la acción de este músculo deltoides? Este tiene tres tipos de acciones gracias a la diversidad de sus fascículos. Es así que, el fascículo anterior o clavicular, cuando este se contrae, hace la aducción o aproximación del brazo. El fascículo medio o acromial tiene la acción de separación o abeducción del brazo. Y, finalmente, el fascículo posterior hace que el hombro se dirija hacia atrás. Lleva el brazo hacia atrás. ¿Ya? Entonces, tres tipos de acciones que va a tener el músculo deltoides. Bien. Con eso se terminó hombro. Ahora vamos a ver a los músculos del brazo. Los músculos del brazo están agrupados en dos grupos. Simplemente tenemos grupo anterior, grupo posterior. Grupo anterior, obviamente, en la cara anterior del brazo y el grupo posterior en la cara posterior del brazo. Vamos a describir el grupo anterior. En este grupo anterior ustedes tienen al bíceps. Ahí tenemos al bíceps brachial. También estará el córaco brachial. Y debajo de este o profundo de al bíceps encontramos al brachial anterior. Comenzamos a describir a este músculo el bíceps brachial. El bíceps brachial se encuentra, entonces, en ese plano superficial de este grupo anterior del brazo. Este va a presentar dos porciones. Es un músculo bíceps brachial. Por eso se llama bíceps brachial. Tiene dos cabezas de origen. Entonces, vamos a ver por acá la porción corta. Este es el bíceps corto o porción corta del bíceps que se origina en la apófisis coracoides. Ahí se inserta. ¿Ya? No se olviden del apófisis coracoides. Les dije el BCP. ¿No? El bíceps corto. Aquí está el córaco brachial. Y este es el tendón del pectoral menor. ¿No? De C. En la apófisis coracoides. ¿Ya? Ahora bien. La porción larga del bíceps, en cambio, este se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Como ustedes lo saben, este está por encima de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿No? Pero para poder llegar a ese tubérculo supraglenoideo, este tendón pues tiene que pasar por la corredera bicipital. Entonces, este canal intertubercular se convierte en la corredera bicipital. Gracias, aquí está cerrado mediante este ligamento transverso del húmero. Y a su vez, presenta una vaina poneurótica. Le forman un verdadero conducto para que pueda deslizarse a través de ese conducto el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la porción larga siempre hacia afuera lateralmente y la porción corta hacia adentro, ¿no? Medialmente. Estas dos cabezas se van a unir, van a formar un solo cuerpo muscular. Luego este, mediante un único tendón, un solo tendón, este va a ir a terminar en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ya? Entonces, ahí termina, tuberosidad bicipital del radio. Este, a su vez, manda una expansión aponeurótica dirigida a los músculos epitrocleares. Un aspecto importante, una relación importante de este músculo bíceps es que va a delimitar los siguientes canales. Miren, lateralmente al músculo, al bíceps, hay aquí un canal. Y medialmente, igual hay otro canal, ¿sí? A este le vamos a llamar canal bicipital lateral o externo y este va a ser el canal bicipital medial o interno. Este medial o interno va a estar ocupado por este nervio que es el nervio mediano acompañado de la arteria humeral. Y este otro que es el canal bicipital externo o lateral presenta ahí la rama superficial del nervio radial. ¿Ya? También vamos a ver otro, este es el músculo coracobraquial ahora, ¿no? El que veíamos acá, este, es el coracobraquial. Ahí está. Como su nombre lo indica, este músculo se inserta en la apófisis coracoides y luego este termina en la cara anterointerna de la diáfisis del húmero, ¿sí? Más o menos a nivel de su mitad, ¿no? La parte media de la diáfisis. Ahí termina el coracobraquial. ¿Cuál será la acción de este? Me olvidaba mencionarles el bíceps braquial. Es una acción muy importante cuando se hace la flexión. Por eso cuando les dicen, a ver, muéstrame su bíceps, usted flexiona el antebrazo, ¿no? Y usted ahí ve la contracción de este músculo. Para fortalecerlo puede sostener pesas en las manos y hacer la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Este es el bíceps entonces con su acción. ¿Cuál será la acción de este otro músculo? El músculo coracobraquial, cuando este se contrae, hace la aducción o aproximación del brazo, así como la elevación, ¿no? elevación del brazo y el brazo hacia adelante, ¿ya? Esto es el coracobraquial. Entonces, ahora, debajo del bíceps tenemos a este. En la profundidad del bíceps encontramos al braquial anterior. Este músculo braquial anterior va a ocupar las caras ánterointerna y ánteroexterna, ¿sí? del húmero, de la diáfisis del húmero. A partir de la mitad del hueso para abajo, ¿no? O sea, la mitad inferior de este hueso. Entonces, cara ánterointerna y ánteroexterna de la diáfisis del húmero, luego este músculo se dirige hacia la apófisis coronoides del cúbito, ¿ya? Ahí termina, en la apófisis coronoides del cúbito. Este músculo cuando se flexiona cumple también la flexión, cuando se contrae, mejor dicho, también hace la flexión del antebrazo, ¿ya? Entonces, también se flexiona el antebrazo sobre el brazo por la contracción de este músculo braquial anterior. Bien. Finalmente, vamos a ver el grupo posterior del brazo. En este grupo posterior del brazo vamos a tener al tríceps braquial. Ahí está el tríceps braquial conformado por tres cabezas. Es un músculo trícefalo, ¿sí? Por eso es tríceps. ¿Ya? Tres cabezas. Entonces, ¿cuáles van a ser las porciones o cabezas que presenta este músculo? Son la porción larga del tríceps, el basto externo y el basto interno. Esto habíamos descrito justamente porque intercepta el triángulo de los redondos y conforma estos tres espacios, ¿no? El cuadrilátero, este otro triángulo y este otro triángulo ya descritos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las inserciones de estos tres. Tenemos la porción larga del tríceps el cual se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, ¿no? Que se encuentra por debajo de la cavidad glenoidea. Aquí ustedes tienen la cavidad glenoidea y justamente debajo ahí está el tubérculo infraglenoideo donde se va a originar esta porción larga del tríceps. El basto externo y el basto interno van a tener su inserción en la cara posterior del húmero, ¿sí? Y esto se realiza mediante una división que va a formar el canal de torsión o canal radial del húmero. Sabemos que ese canal se encuentra en la cara posterior, ¿no? En este sentido. Por encima del canal de torsión o canal radial del húmero, entonces, tenemos la inserción del basto externo y por debajo del canal de torsión o canal radial tenemos la inserción del basto interno. Finalmente, los tres se van a unir, van a formar un solo cuerpo muscular el cual va a terminar mediante un único tendón en la cara posterior del olecranón del cúbito, ¿sí? Así, ¿no? Forman un solo cuerpo muscular, un solo tendón grueso el cual va a la cara posterior del olecranón del cúbito. Ahí termina. ¿Cuál es la acción de este músculo? Este músculo es eminentemente extensor del antebrazo, ¿sí? Entonces, este hace la extensión del antebrazo. ¿Ya? Quieren fortalecer bíceps y tríceps, tienen que hacer una combinación entre fricción y extensión del antebrazo para potenciar eso pueden utilizar pesas, ¿no? Listo. Bien, con eso hemos terminado entonces la descripción de cada uno de estos grupos musculares del hombro y del brazo. Finalmente, ahora tengo algunas fotitos. En estas fotitos vamos a hacer un breve repaso, reconocimiento de los músculos que acabamos de ver. ¿Ya? Pero en esta fotografía ustedes tienen aquí al pectoral mayor en toda su extensión, ¿no? Ahí está el pectoral mayor en todo su esplendor. Pectoral mayor. Lateralmente al pectoral mayor ustedes encuentran al deltoides, ¿sí? Porque no se olviden que los dos tercios internos del borde anterior de la clavícula están ocupados por el pectoral mayor. En tanto que el tercio externo del borde anterior de la clavícula está ocupado por el deltoides. Por eso están juntos, próximos. Y resulta que entre el deltoides y el pectoral mayor se forma ahí un surco, esto, ¿sí? llamado surco delto pectoral porque lógicamente está entre el deltoides y el pectoral mayor. Esto es el surco delto pectoral, este surco delto pectoral se encuentra ocupado por esta vena, esta que ustedes ven acá es la vena cefálica. Aparte de la vena cefálica también tenemos a la rama acromial de la arteria acromiotorácica ocupando este surco delto pectoral, ¿ya? Lateralmente entonces acá encontramos al deltoides con sus fascículos, ¿no? Su fascículo anterior, fascículo medio, hacia atrás estará el posterior, ¿sí? Ahí está el deltoides. Este otro músculo es el trapecio, ¿no? Ahí están los fascículos del trapecio y este es el esternocleidomastoide. También podemos identificar aquí esto es el cerrato anterior o cerrato mayor y por acá tenemos en el brazo el bíceps largo, porción larga del bíceps, porción corta del bíceps y el coraco brachial. Vamos a ver en esta gráfica aquí levantamos, se ha hecho un corte en el pectoral mayor, ¿no? Aquí está el pectoral mayor cortado ahí por su línea de inserción medial. Pectoral mayor, debajo está el pectoral menor y este es el subclavio, ¿sí? También está el esternocleidomastoideo, está el trapecio, deltoides, ahí con sus fascículos, el deltoides. El coraco brachial, ahí está, coraco brachial, el bíceps corto y el bíceps largo. Y ahora vamos a ver el grupo posterior, la cara posterior, miren, esto es el trapecio, ¿no? Ha sido levantado justamente para poder visualizar los que están en la profundidad. Trapecio, entonces debajo de este encontramos al supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, ¿sí? También vamos a encontrar a este, este es el angular del homóplato o elevador de la escápula. El romboides menor, el romboides mayor, esta justamente es la porción larga del tríceps que está interceptando ese triángulo de los redondos que se ha formado acá. Porción larga del tríceps, ¿no? Por acá. Para el basto interno, basto externo, más por fuera, el deltoides, ¿no? Levantado también. ¿Sí? Aquí tenemos la cara anterior de la escápula donde justamente ustedes ven este músculo grueso es el subescapular. Todo esto es el subescapular. Deltoides. Coraco braquial, ahí está, el coraco braquial. ¿Ya? Y el braquial anterior, ¿no? Porque se ha hecho un corte, el bíceps ha sido cortado aquí para poder ver al braquial anterior. Aquí tenemos al braquial anterior. Ahora viene acá, aquí se ve mucho más clarito. ¿No? Tenemos al deltoides, ¿sí? Tenemos al romboides menor, romboides mayor, el elevador de la estápula, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, porción larga del tríceps. Incluso se llega a ver el basto interno y el basto externo. Y este es el dorsal ancho. ¿Sí? Y obviamente los fascículos del trapecio que han sido levantados, ¿no? Por acá. ¿Ya? Listo. Ya este tema de música.